Estado de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y aquí en Aguascalientes iniciamos una serie de diálogos para poder coordinarnos y poder ver la manera de que las carreteras que van a Jalisco, que van a Zacatecas, que van a León, Guanajuato, que van a San Luis Potosí, estén blindadas, estén cuidadas y lo platiqué hace rato con el secretario de Gobernación, en donde tendremos reuniones importantes para que haya personal que cuide a los ciudadanos que van a estos estados o que vienen a Aguascalientes. Nos interesa muchísimo blindar a Aguascalientes y estos convenios cuando en ocasiones están en el límite a Aguascalientes, a otros estados vecinos, es importante tener la coordinación para ser más eficientes con los fiscales y los secretarios de seguridad y sobre todo pues en coordinación tanto con la Guardia Nacional, con las zonas, que está el general Maximiliano, que está en Jalisco, para que podamos nosotros tener estas reuniones periódicas y posteriormente tener una reacción más efectiva. Quiero felicitar el esfuerzo y la convocatoria de la Gobernadora para reunirse con las autoridades que detentan el mando de la seguridad pública en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, con quienes tienen la representación de las Fuerzas Armadas tanto en las zonas militares como en la región militar. Creo que de inicio es un enorme esfuerzo, un enorme compromiso que se asume y que el gobierno federal es lo que corresponde a la Secretaría de Gobernación, que es parte del Gabinete de Seguridad. Vamos a apoyar con todo a Aguascalientes. Tiene que haber un trabajo coordinado y el apoyo total, porque se trata de cuidar Aguascalientes. Aguascalientes es como un oasis, a lo mejor, y ahora más que nunca debemos de cuidarlo, de apoyarlo, y el gobierno federal va a estar permanentemente aquí con el número suficiente de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, coadyuvando también en tareas de inteligencia, coadyuvando incluso con las fiscalías, en este caso con la Fiscalía del Estado, como se ha venido haciendo.